El Colegio Nacional Mixto Dr. Antonio Bacadías Secundario, decano de la Educación Pandina, en sus 73 años de vida institucional, saluda a la Bolivia de las Américas, a la Bolivia de todos y todas en sus 196 años de independencia. Venimos atravesando tiempos cambiantes. La bizarra de los estudiantes bacadienses no se detendrá, aun cuando vengan otros momentos más difíciles. Muchas familias sufren el infortunio de la situación epidemiológica a nivel mundial, pero aquí nos encontramos para seguir adelante, porque el estudio es el alma y el arma de quienes día tras día se preparan para servir y aportar al desarrollo de todo un país. Nuestras expresiones son del arado y de los surcos. Los bolivianos trabajamos con amor por nuestra amada Bolivia, tierra donde nacimos, lo llevamos en nuestro corazón. Vivimos en esta región, región que lucha por salir adelante. Bolivia es nuestra patria, una bendita nación con pueblos indígenas originarios, el mayor orgullo que puede a Bolivia enorgullecer en todas partes. Honor a nuestro libertador, libertador Simón Bolívar. Al nombre de toda la comunidad bacadiense, reciban los cordiales saludos y felicitaciones. ¡Que viva Bolivia! Estamos aquí todos reunidos, orgullosos de ser bolivianos y celebrando los 196 años de nuestra amada Bolivia, porque todos juntos somos Bolivia. Felicidades bolivianas y bolivianos en sus 196 años de independencia. Todos unidos saldremos adelante. darkondentes. Y los